¡Oh! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Contigo todo lo tenía, nada me encontraba, nada me faltaba Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada He perdido muy por este mundo, sin saber a dónde se ocupaba ¡Oh! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ah, mucho, mucho! ¡Qué dolor de esa guitarra!